...de Taranta, Ciudad de Linares. Como saben, este concurso consta de dos fases, una fase selectiva y la fase de las finales, propiamente dicha. Las fases de selectiva tendrán lugar los días 19 y 28 de julio y los días 2 y 3 de agosto, respectivamente. Todas ellas se van a desarrollar en el auditorio del Pósito de Linares a las 8 de la tarde y la entrada será gratuita. En esta edición hemos tenido un total de 21 participantes, participantes que vienen de Madrid, de Linares, por supuesto, de Córdoba, de Badajoz, de Murcia, de Granada y con una particularidad, y hay una de las participantes que viene de Japón. Así que cuatro de los que van a participar pueden optar al premio de Fernando Medina por la edad. ¿Vale? Por otro lado, y ya sobre las tablas del Teatro Cervantes, pues los días 23 y 24 de agosto tendrán lugar las finales. El día 23 de agosto, la final de Cantos Libres. Como saben, el primer premio es 4.000 euros más el minero, segundo premio 2.000 euros y el tercer premio 1.000 euros, con tres accesis de 300 euros cada uno. En cuanto a las Tarantas, a la final de Tarantas tendrá lugar el día 24, 24 de agosto, sábado, también en el Teatro Cervantes. Y aquí los premios serían el primer premio 6.000 euros más Cabria de Plata, segundo premio 3.000 euros y el tercer premio 1.500 euros, también con tres accesis de 300 euros cada uno. En esta ocasión, el día 24, también se tienen los premios de Fernando Medina, que son aquellos jóvenes menores de 25 años que se inscriben para la participación del concurso de Tarantas. Y, bueno, aquellos que hayan obtenido mayor participación en la fase selectiva optarán al premio Fernando Medina. El primer premio tiene un galardón de 800 euros y el segundo premio está considerado con 300 euros. Este año hay una variación, porque se ha subido el segundo premio a 300 euros en la edición anterior a 200, pero hemos considerado que sería de justicia subirlo e igualarlo con los cantadores. Los guitarristas que acompañarán a los distintos cantadores y cantadoras que participen en esta edición de concursos de Tarantas serán Juan José Gutiérrez, Juan Ballesteros y Fernando Contreras. Y, como maestra de ceremonia para la presentación de los distintos actos, será África Martínez, compañera de la cadena SED. Eso en cuanto a las fases selectivas y a las fases finales. Las actuaciones. Bien, pues el día 23 tendremos la actuación de la compañía de María del Mar Rodríguez, con un espectáculo que, bajo el nombre de España, pues hará un recorrido por los diferentes palos del flamenco, llegando al flamenco más puro y también de la danza española. Nos presentaron una coreografía cargada de sentimientos y de emociones por los distintos palos del flamenco, repito. Y, por su parte, el día 24 de agosto, pues contaremos con la actuación de María Toledo. María Toledo, uno de los iconos actuales del flamenco. Bueno, es pionera en cantar flamenco a la vez que interpreta con el piano. Tiene siete discos y, bueno, entre otras, tiene seis nominaciones a los latinos. De manera que, bueno, que también nos mostrará también la esencia del flamenco, pero a través de, bueno, de otro tipo de interpretar este tipo de música. Todas las fases selectivas, también en el Teatro Cervantes, tendrán lugar a partir de las ocho de la tarde. Y, bueno, la venta de la entrada estará en taquilla a partir del día 20 de agosto, con un precio de diez y de ocho euros, efectivamente, diciendo patio de butaca o anfiteatro. Así que, bueno, por mi parte nada más. Mostrar la satisfacción, una vez más, de presentar esta cincuenta y ocho edición de concurso de Taranta, ciudad de Linares. Algo que nos permite mantener tan vivo, pues, un orgullo y que llevamos tan a gala como es el cante de Taranta en nuestra ciudad.